Bueno, la persona de Ana, yo creo que ella ha sido una mujer que ha podido alcanzar muchos lugares, no solo a nivel hispano, porque como vemos en la representación de americanos, y ha sido como un puente entre medio de la comunidad hispana y la americana. Realmente una persona muy amable, muy alegre, muy jocosa, que le gusta compartir y se preocupa. Una señora muy, muy buena, y me va a hacer falta. Lo alegre y contagiosa que es, y lo espontánea, como siempre es una buena persona para uno poder ir y hablarle, y siempre tiene algo positivo predecible. Todo el trabajo que hace aquí, todos sus sacrificios, su generosidad, su tranquilidad, todo lo que hace, hace muy bien con todo. Es una diamante, y esperamos que Dios la bendiga con mucho tiempo para disfrutar su retirement. We'll miss you.